G-Music Fest es todo esto y más, presentándose como el único festival musical de su tipo, ya que es un festival dirigido al disfrute de la noche y a enaltecer la música. La dinámica del evento es igualmente novedosa, se desarrollará a lo largo de 4 meses, 4 fiestas diferentes, 4 conceptos, 4 géneros, 4 conciertos en vivo, noches mágicas e inigualables, engalanadas por una producción de primer nivel. Gogos, modelos edecanes AAA, anfitriones de los lugares más reconocidos, performances durante el opening y el after, DJs en vivo, más de 8 horas de celebración continua. Arrancamos este 15 de agosto con Zepto Pop, artista líder Faye, quien compartirá todos sus éxitos actuales y pasados, haciéndonos burbujear con su presencia y concierto en vivo. 19 de septiembre, Noche Electrónica, desde Israel nos viste en la noche con la inigualable presencia Maya Simatov, mezclando con su coterráneo Ginol Yael y desde Brasil a la natal. 31 de octubre, la noche se torna fogosa con la energía rock que caracteriza a Alejandra Guzmán, quien liderará este día con su show. 28 de noviembre, para cerrar con broche de oro, desde España con más de 30 años de carrera artística, nuestra noche alternativa será tomada por el talento internacional de Fangoria. A cada líder de género se le hará entrega de un reconocimiento por su participación y por su contribución tan importante al arte de la música que será entregado por importantes y reconocidas personalidades del ambiente artístico, las cuales se anunciarán días antes de cada evento. La cita es en Expo Reforma, ubicado en Morelos 67, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, entre Bucareli y Abraham González. Los boletos estarán a la venta en Ticketmaster y en diversos lugares en puntos de venta a partir del 29 de junio. ¡Gracias!